Mira, acá hay una confesión de una mujer. A ver, putas, léelo tú. Léelo tú. Léelo tú. Vale, Rocío. Buenas noches, Leao y papitas. Confieso que me gusta mi primo. Soy mujer. Llevo dos años con estos sentimientos. Es amable, lindo y guapo. No sé... ¡Ah, pate, 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 pate! ¿Dijo su primo? Sí, dijo su primo. Puta madre, estas norteñas de mierda, puta, hay que matar a todas...